Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Ernesto Barbarito Hernández, compañero, meso-soprano, o soprano, tenor, ¿verdad? Hay que ponerlo a cantar un día para ver cómo canta. Canta pues, para ver, ¿qué vas a cantar? Otra vez, otra, otra. Véste el micrófono. Dale, dale. Como te recuerdo aquí, óñelo bien con cien leguas de por medio, tus sabanas parejitas, con rebaños y vaqueros, cielo y pasto acaricioso, pensando que allá a lo lejos. Es el canto de nuestro comandante Chávez, ¿verdad? No escucha eso y siente a Chávez. Ministro del Canto y de la Cultura. Son hombres y mujeres que vienen del pueblo. Solo una revolución podría tener a un hombre del pueblo como Ministro de Cultura, que no pertenece a las élites. Las élites que se creen superiores a los demás y desprecian, ¿no? Pertenece al mero pueblo, pues. Y a los hombres y mujeres de esta generación que ha venido levantándose, cultivándose, y que tiene una espiritualidad especial, llena de amor por lo bueno de la patria. Ahí está el Viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, compañero Néstor Viloria, también de la Juventud, que tiene sus canas inminentes. Gastón Fortis, Viceministro de Fomento para la Economía Cultural, camarada. ¿También canta? Cantaba hace años. Se cura en salud. Vamos a poner a cantar. Tienes cara de cantante salsa, tú. Compañero Omar Vielma, Viceministro de Identidad y Diversidad Cultural. Los unidos no tienen ni una mujercita tampoco, ni una compañera, ¿verdad? O dos. El machismo. No, mentira, camarada. Felicitaciones. Gracias.